Tengo una necesidad de amarte que no aguanto más Y una dependencia de tus besos que me hace volar Tengo un corazón enamorado que date por ti Y un deseo inmenso que despiertas de ahorita a mí Una historia semi escrita para continuarla contigo Pongo mi mundo entero a tu favor y así calmaré este peligro Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón Ábreme la puerta negra linda porque hay voz Te daré mi amor y mi corazón No puedo negar que me derrito un tiempo Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alondran mucho, mucho más que el sol Te daré mi amor, mi corazón y algo más I know you like it Niños, se acabó el recreo Tu grupo extra A ti te entrego mi historia Te daré mi amor, mi corazón Te daré mi amor, mi corazón